Muy buenas, espero que estéis bien y que estéis disfrutando de este nuevo día, de este, como siempre os digo, de este regalo. Que estéis, pues, clarificando vuestras ideas, sabiendo hacia dónde queréis dirigir vuestra vida, eso es lo más importante. Y haciendo cada día lo que tenéis que hacer, paso a paso. Hay ingredientes fundamentales que nos llevan a los objetivos conseguidos, al éxito, y voy a hablarte de algunos de ellos en este vídeo. Antes de nada, deciros que en pocos días ya va a estar disponible mi libro, en mi página web, luisgarre.com, vas a poder adquirir el libro, el tomo 1 de la saga Eres Alfa y Omega. Y me preguntáis desde distintos países de habla hispana si este libro va a poder llegar a vuestro país. Pues sí, va a poder llegar a cualquier país del mundo, así que no hay ningún problema, vais a poder entrar a mi página web, comprar el libro en la tienda online que vais a ver, y llegará sin ningún problema a tu domicilio, estés en el país que estés. Me preguntáis si va a llegar a Colombia, a Perú, a Chile, a México, y así va a ser. Tardará unos días más, pero va a llegar, va a llegar sin problema a cualquier parte del mundo. Así que estoy muy contento porque ese era uno de mis objetivos, que pudiera llegar no solo a España, que como bien sabéis es el lugar donde vivo, sino a cualquier país de los muchos países, es que a muchas personas que me seguís desde todos esos grandes países de Latinoamérica y países de habla hispana, y que me seguís pues con mucho cariño, con mucho amor. Así que va a llegar el libro a vuestra casa y eso me hace muy feliz. Y voy a hablaros hoy de una de las enseñanzas que vais a encontrar en ese libro. Y esto no es muy popular, esto no es muy popular porque cuando se dice así de claro, a la gente no le gusta escuchar esto, pero es la verdad y me gusta, funciona a través de la verdad. Los que me conocéis sabéis, los que veis mis publicaciones diarias, los que seguís mis publicaciones, sabéis pues el valor que tienen las publicaciones, la profundidad que hay a nivel espiritual, y lo mucho que puede ayudarte en tu vida cuando lo aplicas de forma práctica. Pero siempre hablo desde la verdad, nunca te voy a decir algo en lo que yo no crea, porque eso es lo más importante, aunque no sea popular. Y lo que voy a decirte ahora no es popular, porque la gente está esperando que les hables de secretos, de varitas mágicas, de pócimas mágicas, de resultados inmediatos, de milagros que cambian su vida de un día para otro, sin hacer nada, estando en su sofá tumbado, esperando que alguien toque a su puerta para transformar su vida. Y esto no va a ocurrir nunca. Esto es algo muy importante que tienes que entender ya, que estamos ya con una conciencia demasiado despierta para saberlo. Y ahora voy a explicarte qué es exactamente lo que yo hago y qué es exactamente lo que hay que hacer en esta vida cuando tienes un propósito claro, cuando tienes objetivos claros, cuando sabes lo que quieres en tu vida. Ese es el primer paso, la claridad, saber qué quiere uno conseguir en su vida, qué tipo de vida quiere para sí mismo. Lo que yo te recomiendo es que persigas tu propósito de vida, persigas aquello que más amas hacer, que se te da bien y que sabes que ayuda a muchas personas porque tienes un talento, porque tienes una habilidad o porque tienes un don que aporta al mundo. Entonces, yo te recomiendo que trates de que eso sea tu modo de vida. Eso es lo que yo hago. En mi caso, en mi ejemplo, sabéis que soy terapeuta, que me dedico a ayudar a las personas que están dentro de estados emocionales negativos y que se han cerrado en ese bucle y no ven salida. Ya ayudo a las personas a través del entrenamiento de la mentalidad, lo más importante, que es lo que hace que luego cambie nuestra vida física a todos los niveles. Y es lo que más me gusta. Me gusta escribir, me gusta publicar libros, me gusta dar charlas, conferencias, hacer talleres y ayudar a las personas, como te digo, a nivel cara a cara. Me gusta mucho el contacto humano. Entonces, ese es mi propósito de vida. El propósito de vida siempre es lo más importante. Está por encima del dinero, de los bienes materiales y de todo eso, que al final solamente son consecuencias. Pero lo más importante siempre es que tú seas útil, que tú hayas venido a esta vida para aportar algo al mundo, para aportar algo a los demás y que sirvas de utilidad y que fluyas mientras ayudas a los demás. Eso es el premio más grande que puedes conseguir en esta vida. Y como ves, no son billetes de lotería ni nada parecido. Y lo que hoy te quiero decir es que cuando estamos persiguiendo un sueño importante, nuestro propósito de vida, un objetivo, pues no va a ser fácil. Lógicamente hay que atravesar, siempre te hablo del desierto, claro que hay que atravesar ese desierto. Hay un periodo de tiempo en el que se va a poner a prueba nuestra fe, se va a poner a prueba si de verdad merecemos para el universo, si de verdad estamos ganando el premio de vivir de eso que tanto amamos y va a haber obstáculos, adversidades de todo tipo. Nosotros, esto es algo que se confunde, que la gente se confunde mucho porque no separa correctamente lo que escapa a su control de lo que puede controlar. Esto es algo que, como te digo, la gente le crea mucha confusión. La mayoría de las circunstancias externas a nosotros escapan a nuestro control. Nosotros no podemos controlar realmente casi nada en la vida, en el exterior, en lo que va ocurriendo, en nuestra propia vida, en las situaciones que nos van surgiendo, en si nos vamos acercando al objetivo o no, en si estamos en medio del océano lleno de agua como se encontraba Noé cuando creó el arca en la Biblia y solamente veía agua pero no había nada más, no veía un punto, una luz de esperanza, solamente veía agua pero seguía teniendo fe, seguía teniendo esperanza y seguía haciendo su parte, seguía haciendo lo que tenía que hacer. Lo más importante, lo único que tú puedes controlar, lo único que yo puedo controlar y te voy a enseñar, te voy a decir lo que yo hago cada día para conseguir mi sueño. Tengo sueños muy grandes, tengo sueños muy importantes que quiero conseguir en mi vida y cada día me dedico a ellos y sé que hay la mayoría de lo externo, la mayoría de las circunstancias externas no las puedo controlar y a veces solamente veo agua alrededor de mí y todavía no veo tierra, no veo una luz de esperanza, no veo acercamiento a esos grandes sueños en los que estoy pero hay algo que es lo único que yo puedo controlar y es lo único en lo que yo me baso a la hora de manifestar mis sueños y es la actitud, es la fe y es la esperanza. Eso es lo único que nosotros podemos controlar y las circunstancias externas que hay en tu vida si ahora mismo no son positivas, no es lo que te gusta, estás viviendo experiencias que realmente quieres que acaben ya, quieres cambiar, estás haciendo tu parte, estás haciendo trabajo pero no ves los resultados que quieres lo único que puedes controlar es tu actitud y eso es lo que te va a llevar a tus sueños, es la actitud que tengas y a qué me refiero cuando hablo de actitud, esperanza y fe, pues lo que tú puedes hacer ¿qué es lo que tú puedes hacer? Pues vete a tu propio terreno, si queréis nos vamos otra vez a mi ejemplo ¿qué es lo único que yo puedo hacer para conseguir mi sueño? Pues trabajar cada día disciplinadamente seguir escribiendo el volumen de mi saga, de la saga que voy a hacer pública que ya estoy escribiendo el segundo libro, preparando el tercero, seguir aprendiendo para hacerme mejor formador mejor terapeuta, seguir formándome, invirtiendo en formación, eso es muy importante trabajar cada día las horas necesarias para ser mejor terapeuta, para ser mejor escritor para ser mejor comunicador a través de las redes sociales, a través de mi página web y seguir haciendo mi parte con fe, esa es la verdadera fe, esa es la verdadera fe los resultados van llegando poco a poco, los resultados en este periodo de mi vida en los últimos 5 o 10 años se ha ido acelerando todo, siempre os digo que los resultados vienen poco a poco pero vienen porque sigo con la misma actitud, porque sigo con esperanza, con la esperanza intacta y porque mantengo mi fe, la fe es la acción, siempre os hablo de fe y la verdadera fe es la acción diaria en tus objetivos, hacer tu parte, si quieres, si tu sueño es vivir de la pintura, de la música, del deporte quieres ser un deportista profesional, pues tienes que trabajar cada día, tienes que trabajar tienes que ser una persona disciplinada, ordenada en horarios, si quieres, como te digo, ser músico, por ejemplo y quieres vivir de la música, pues tienes que perfeccionar tu don, tu talento cada día tienes que trabajarlo cada día, tienes que mejorarlo, tienes que ensayar muchas horas cada día porque ese es el trabajo, esa es la actitud de la que te hablo, esa es la fe de la que te hablo y es la esperanza y hace falta paciencia, hace falta paciencia, esto la gente no lo entiende la gente se viene abajo muy rápido cuando no ve resultados, cuando hace un esfuerzo de varios días de varias semanas y no ve y piensa que todo es mucho más fácil, ahí es donde se viene abajo por eso son tan pocos los que llegan, por eso son tan pocos los que lo consiguen y te estoy hablando de la mentalidad de las personas que han llegado al éxito, de verdad porque este es el secreto, si hay algún secreto que no lo hay, como estás viendo es diferenciar exactamente de las circunstancias que escapan a tu control de las que no escapan y centrarte en las que tú puedes controlar al máximo centrarte, concentrarte en lo que tú puedes hacer en la acción diaria, en el trabajo diario, en la disciplina y en el esfuerzo y después las circunstancias externas que tú no puedes controlar, que yo no puedo controlar pues simplemente las observamos pero no nos afectan no nos afectan, no podemos hacer nada por ellas, va a ser la vida la que va a reordenar cuando llegue el momento pues esas sincronicidades, esas causalidades que poco a poco van a ir haciendo que empieces a ver en la materia pues formarse poco a poco tu sueño tu sueño se va a hacer materia poco a poco delante de ti y casi que no te vas a dar cuenta yo hace muy poco tiempo pues no tenía un negocio físico que ahora tengo y que ahora le estamos dedicando tanto amor y tanta ilusión hace muy poco tiempo pues no tenía los seguidores que hoy ya tengo en mis redes sociales y la gente que está pues deseando leer este libro hace muy poco tiempo que no tenía todo eso y todo esto me ha llevado gracias al trabajo diario gracias a la constancia, gracias al día a día gracias al día a día, esa es la clave eso es lo que yo quiero compartir contigo céntrate en lo que tú puedes controlar olvídate de lo externo aunque solamente veas agua céntrate en lo que el creador, el universo ha dicho que va a hacer contigo si tu sueño, tu propósito de vida es el que sea céntrate en que vas a llegar a él porque eso es lo que quiere el creador que hagas eso es lo que quiere Dios que hagas tienes que tener fe, tienes que tener esperanza tienes que trabajar la paciencia y tienes que centrarte en la acción diaria en lo que tú puedes controlar y a partir de ahí no confundirte más con lo que no puedes controlar dejar que las circunstancias externas sean las que sean el poder está en ti el poder está en tu propia fe en tu propia esperanza en tu propia actitud y en cada día estar concentrado en lo que tienes que hacer ese es el mensaje que hoy comparto con todos vosotros os mando un fuerte abrazo me despido espero que pronto esté ya disponible os voy a avisar en cuanto esté, es cuestión de día en cuanto esté el libro ya en la página web pues para que podáis conseguirlo y nada más, seguimos creciendo juntos seguimos avanzando os mando un fuerte abrazo y espero que esta enseñanza que este mensaje os ayude a ir a por vuestros objetivos a por los deseos de vuestro corazón que es lo más importante y es lo que hemos venido a hacer aquí a esta vida fuerte abrazo y hasta la próxima a la próxima